¿Qué pasó con esas fotos que usted trae por ahí que hace rato está mostrando? Que de hecho nosotros mostramos algunas acá. Sí, yo les enviamos hace unos días, ¿no? De lo que está ocurriendo en el estado Lara, ¿no? Fíjate, aquí se consumó... Esto fue un homicidio frustrado, Pedro. Con la residencia de los cooperantes cubanos allá en Barquisimeto. Se salvaron de milagro, ¿no? Un médico y una enfermera porque le fueron cerrados los accesos, tanto la salida como la parte de atrás de la casa, de la vivienda, le lanzaron bombas de gasolina en los cuartos y de milagro salvaron sus vidas. Como dice el negativo, intentó un homicidio de grado de frustración. Sí, sí, un homicidio frustrado, eso es negra, ¿no? Y en el caso de Barquisimeto, otra vez, bueno, hay una lista de objetivos militares, ¿no? De muerte en el estado Lara. Allí, por cierto, está un diputado de la Asamblea Nacional, diputado suplente José Serpa, que aparece en esta lista de objetivos militares, de sapos, ¿no? Que serían, de alguna manera, buscados por estas bandas, que también alerto, lo venimos diciendo, Pedro, con mucha responsabilidad, en el caso de Lara, hay la presencia de paramilitares. Y han marcado casas y todo eso, ¿no? Y de igual manera, y de igual manera, sí, está ocurriendo la misma práctica en Colombia en un tiempo, en el norte de Santander, y en el estado Táchira, está ocurriendo en Barquisimeto, fíjate esto, Pedro, ¿eh? Están marcando las viviendas. Imagínate. De compañeros revolucionarios que acompañan al proceso. Ese es comunista, cábelo. Con una X, y abajo, en el piso, aparece la palabra SOS, ¿no? Y de igual manera, esta casa que está también acá, en Cabudare, donde gobierna, ¿no? Un alcalde de la oposición. Ese es para la vecina, ese es donde está el alcalde cubano. El alcalde cubano, José Barrera, ¿no? Que como es de derecha, entonces él sí es buena gente. Un cubano bueno. Es un cubano bueno. Pero que aparece, fíjate, aparece muy parecido a Daniel Ceballo, Pedro, ¿no? Aparece al frente de las guarimbas. No tiene ni siquiera la prudencia, ¿no? En este caso. Ah, no, pero míralo a él. No sé si lo puedes ver allí, si lo puedes enfocar un poco. Ese es el que va a terminar, en cualquier momento, va a terminar lanzando a su esposa alcalde a Palavecino, porque puede que hagan otras elecciones en Palavecino. Ahí vemos ahí al alcalde José Barrera, ahí lo vemos, ¿verdad? Al lado del de la capucha azul. Encabezando. Vemos al alcalde Barrera encabezando las guarimbas, ¿no? Los actos de violencia, de terrorismo. Por eso es que nosotros decíamos, ¿no? Hace un rato, que aquí definitivamente hay que aplicar todo el peso de la Constitución. Aquí esa gente tiene que ir presa, tiene que pagar por lo que están generando, porque si no, corremos el riesgo, ¿no? De exagerar los niveles de tolerancia y, bueno, desencadenar en eso que ocurre en otros países, que después tengamos que lamentar. Por eso creo que hay que prevenir. James Petra lo decía, nosotros coincidimos, le hemos hecho el planteamiento al presidente de la Asamblea Nacional, al compañero de Osado Cabello, al presidente de la República, sabemos también que está muy pendiente el Estado Lara, porque es que además allí está actuando la policía de Henry Falcón, este que se presenta ante el país, ¿no? con un discurso, llamando al diálogo, a la concertación, a la unidad, bueno, está infiltrando con policías, porque hemos detectado policías de la gobernación del Estado Lara en estas marchas, en la quema, en las arremetidas que han hecho en el caso objeto de Lara. Son casi 5.000 funcionarios policiales.